El exalcalde provincial de Huancayo, Alcides Chamorro, se defiende ante la denuncia por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión en el caso de la remodelación de la Plaza Constitución, que llevó consigo 11 ampliaciones y 5 procesos de conciliación. Diligencias rutinarias propias de una investigación preliminar. Yo estoy dando la cara y yendo a todas las diligencias y espero que en su oportunidad se pueda esclarecer. Estamos en la etapa inicial recién y como corresponde me tengo que defender. Tiene todavía muchísimas diligencias posteriores que desarrollarse. ¿Se ha indicado que se está pidiendo usted ya el cierre investigación? ¿No habría fundamento? En toda investigación las partes tienen mecanismos de defensa que pueden proponer. Y yo he propuesto un medio de defensa. Finalmente será el Poder Judicial el que decida con la autonomía que corresponda, sin ningún tipo de presión mediática de ninguna naturaleza. A un año de investigación de este caso, la Fiscalía no tendría clara la tipificación de la denuncia en sí, según indicó la exautoridad. En la denuncia se encuentran ocho exfuncionarios más, quienes son investigados por el mismo caso, pero en diferentes modalidades. Un tipo de irregularidad, eso tienen que acreditar. Y sobre todo tienen que establecer quiénes son los responsables. No se puede echar la culpa al alcalde de las cosas que ocurren en una institución directamente, salvo que hubiera tenido alguna intervención directa, como el caso mediático que conocemos, donde el titular de la institución envió una carta. Situación que no existe en nuestro caso. Pero yo estoy absolutamente tranquilo, no tengo ningún inconveniente. Estoy seguro que oportunamente se esclarecerán estos hechos. La Fiscalía no está seguro hasta ahora, después de un año de investigación, es que si es un delito de colusión o alternativamente es negociación incompatible. Entonces ese es un primer tema que tendrá que definir. Lo que no puede constituir un solo hecho es dos tipos penales. Ese es un primer aspecto, por ejemplo, que se ha observado. Deslindando responsabilidad en su gestión, señaló que en caso de las ampliaciones fueron llevadas por la Gerencia General de la Comuna Huanca y en el tema de las conciliaciones el encargado fue el procurador. Tranquilo, convencido de la forma como hemos actuado y si hay alguna irregularidad que estas instancias de la Administración de Justicia tomen su decisión la que mejor corresponde. En este caso, por ejemplo, tenemos a una autoridad actual que ha terminado siendo sentenciada ya al momento prófuga. ¿Puede existir alguna probabilidad que en su caso pueda terminar? Ninguna, porque yo no he emitido ningún documento, a diferencia del gobierno regional anterior, que el propio gobernador ha enviado una carta a la OEI para que le paguen un monto. Eso jamás ha habido de mi parte. Si hay ampliaciones de plazo, lo hace el gerente de obras. Si hay conciliaciones, eso estaba a cargo del procurador. No hay tampoco ninguna forma que usted pueda huir ante una justicia. Jamás yo estoy aquí en Huanca, yo ejerzo mi profesión. Me gustaría que averigüen dónde están los exalcaldes, si están en Huanca o no. Yo ejerzo mi profesión en mi estudio jurídico. Estoy para dar la cara, creo que es la obligación que tiene tu autoridad de esclarecer cualquier hecho que pudiera imputársele. El trabajo de remodelación que mantuvo cerrado por 438 días la Plaza Constitución con un tolo y con el costo de más de 3 millones 200 soles y que a pesar del tiempo de espera, esta no fue entregada por la empresa Cámbara.